¡¿Qué pasa, peceros?! ¡Pero qué tal! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a mi canal, peceros, y bienvenidos porque hoy, no sé por qué, estaba cantando tranquilamente pero tranquilísimamente, y de repente he pensado, escúchame una cosilla, pecero, ¿por qué no haces un reto, ¿vale? Un reto en el cual vamos a intentar ganar, peceros, vamos a intentar ganar una partida, pero sin la música de fondo, ni los efectos de sonido del Clash Royale, encima escuchando mi música, y además peceros, leyendo la letra de dicha música. Oh, damn. Entonces, pedros, ¿cómo va a funcionar el reto? Pues muy fácil, yo voy a entrar en el desafío, ¿vale? Ya tenía uno creado, así que guay, y lo que vamos a hacer es, pues eso, es que es fácil, peceros, es fácil, nosotros tenemos que darle a batalla, en el mismo momento que ya podemos meterle caña, o sea, que el contador pasa de tres segundos abajo, ya metemos la música a tope. Entonces, aquí, como veis, tenemos la música, ¿vale? Aquí tenemos la música, y lo importante del reto es lo siguiente, cada vez que yo no siga, ¿vale? Cada vez que yo no siga la letra, tengo que estar dos segundos quieto, sin tirar ninguna carta, con las manos arriba no hace falta, pero simplemente contando uno y dos, ¿vale? Ese es el reto, y bueno, el reto en realidad es ganar la partida haciendo cosas externas, o sea, haciendo una multitarea cosa chunga. Así que, peceros, bueno, voy a ser mi propio juez, ¿vale? Así que yo, a ver, voy a ser parcial, o imparcial, no, imparcial no, voy a ser parcial, significa que cada vez que yo sepa que no he seguido la letra, tengo que estar dos segundos quieto, everybody. Así que, peceros, vamos a empezarlo ya, ¿vale? Que tengo muchísimas ganas, y por supuesto, ¿vale? Todas las personas que me queráis, queráis, todas las personas que queráis meterme un reto diferente, ¿vale? Aparte de este, o que queráis que haga otro parecido, pues me lo podéis poner, si queréis, por Twitter, o por Facebook, por Instagram, por lo que sea, con un hashtag que sea Retopecero, ¿qué os parece? Retopecero, espacio, me ponéis arroba la pecera tonta para que yo lo vea, ¿vale? Y de repente me ponéis, pues, pecero, quiero que ganes una partida solamente viendo con un ojo, yo que sé, ¿vale? Alguna cosa así. Así que, peceros, vamos a dar caña porque tengo ganas. Metemos ya la primera partidita, let's go, ¿eh? Una, y la música, está todo bajado, está todo bajado, perfecto, así que guay. Una, dos y... ¡Batalla! Por favor, búscame, busca rival, pues buscamos rival aquí a tope, vamos, vamos, venga, busca rival, tío, ahí. Vale, ¿vale? Metemos ya la música, una, dos y... Let's go. Venga. Mi cabeza, nena, todas horas, no sé cómo explicarte, mundo me da vueltas, tú me descontrolas, no paro de pensarte, porque me la paso, y no es ganando que... sigo, me casé, me mira, Sofía. Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, ¿no era? Es complicado, en una bici que te lleva a todo el lado, un vallenato, desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño, que te quiero tanto, que te haces, me mire, me gustó, me pegué, la invité y bailemos, ¡eh! La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo, yo solo la mire, me gustó, me pegué, la invité y bailemos, ¡eh! Yo sin ti, tú sin mí, dime, ¿quién puede ser feliz? ¡Esto no me gustará! ¡Esto no me gustará! ¡Hemos ganado, peceros! ¡Ja, ja! Vale, vale, a ver, a ver, a ver, hemos ganado, ¿vale? Pero porque el rival este, el Yonud, se ha pirao, ¿por qué te piras, tío? ¿Sabías que estaba haciendo un reto? Bueno, ¡eh! Desafío ahí, Torricoto Guapo, batallita gratis, pero no me vale, no me vale, así que la vamos a volver a poner, tenemos cofre de coronas gratis, me gusta, voy a hacerla desde el principio, peceros, voy a hacerla desde el principio, punto, quiero decir, quiero ganar con un rival que esté 100% en la partida, por favor, así que, le damos otra vez a batalla, auli mauli, estoy muy loco, y ahora ya, ahora ya, ¿eh? Mira, le damos una dosis, ¡ya! Me hace mi cabeza, nena, todas horas, no sé cómo explicarte, el mundo me da vueltas, tú me descontrolas, no paro de pensarte, porque me la paso, imaginando que, contigo me casé, mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada, sigo sin mi Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, de tu manera, es complicado, en una bici, que me lleva a todos lados, en un maillenato, desesperado, una cartica, que yo guardo, donde te escribí, que te sueño, y que te quiero tanto, que hace rato, esta vez me gustó, me pegué, la invité, y bailemos, ¡eh! La noche está para un reggaeton lento, y esos que no se bailan, hace tiempo, yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité, bailemos, ¡eh! Y yo sin ti, tú sin mí, dime, ¿quién puede ser feliz? Esto no me gusta, esto no me gusta, es que yo sin ti, y tú sin mí, dime, ¿quién puede ser feliz? reggaeton dale, sigue bailando, mami no pare, hace tiempo, mi pantalón dale, vamos a pegarlo como animale, si necesita reggaeton dale, sigue bailando, mami no pare, y ahora se formó la gozadera, Miami me lo confirmó, y el arroz con una bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y la tambora merenguera, Dominicana ya repicó, me amas con su mentira, y me voy a dejar, y dile en su cara, que aun por mi suspiras, me parte el alma, no volverá a verte, dime que me amas, aunque sea mentira, y me voy a dejar, y me voy a dejar, y me voy a dejar, puro chantaje, puro, puro chantaje, siempre es a tu manera, yo te quiero en que no quieras, puro, puro chantaje, puro, 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 es que tu cuerpo, es pura adrenalina, que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura, es que tu cuerpo, es pura adrenalina, que por dentro me atrapa, me tiene al, puro, la luna por ti, llego sin nada por ti, ay que me quite esta nota, que estoy sintiendo por ti, llego la luna por ti, ay tío, voy a perder, voy a hacer, esto es para, nada, la paramos, la paramos la música, y tendremos que volver a empezar, me cachi la leche, Fran, YouTube Royal tío, España Royal tío, me ha reventado tío, me ha reventado, a ver, es complicado, vale, uy perdón, es complicado, porque lo es, no es difícil, tampoco, pero es complicado, pero yo sé que lo podemos hacer, peceros, yo sé que lo podemos hacer, así que let's go, let's go, que ahora y al final, ya me sabré las músicas de memoria, y entonces ya jugaré con ventaja, que eso es lo importante, metemos ya, le damos, en la cabeza, no sé cómo explicarte, no sé cómo explicarte, no me da vueltas, tú me descontrolas, no paro de pensarte, porque me la paso, imagínate, que no sé cómo explicarte, no sé cómo explicarte, oye, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo, dime, Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime, manera, es complicado, en una bici que te lleva a todo el lado, un vallenato, desesperado, una cártica que yo guardo, donde te escribí, que te sueño, que te quiero tanto, y hace rato, también me gustó, me pegué, la invité y bailemos, eh, la noche está para un reggaeton lento, esos que no se bailan hace tiempo, yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos, eh, yo sin ti, y tú sin mí, dime, ¿quién puede ser feliz? Esto no me gusta, esto no me gusta, es que yo sin ti, y tú sin mí, dime, ¿quién puede ser feliz? Reggaeton, sigue bailando, como va, acércate a mi pantalón, dale, vamos a bailar, gano, vamos a bailar, sin sentir, reggaeton, dale, sigue bailando, mami, no pares, no pares, no pares, no pares, solo dance, 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 no pares, no pares, dance, all those things I shouldn't do, but you dance, 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 and nobody listens to the song, do you dance, que está bien, y me lo juego a la posadera, Miami me lo confirmó, y el arroz con la habichuela, me regla, me regla, y la tambora, me regla, me regla, me regla, me regla, así que sea mentira, no puedo negar, que no me está matando, me regla en su cara, que por mi suspira, me regla, me regla, me regla, me regla, aunque sea mentira, ¿dónde estoy? mi cuerpo negro, es puro, puro chantaje, puro, puro chantaje, el hombre de tu manera, yo te quiero, aunque no quieras, el que es puro, puro chantaje, puro, puro, es que tu cuerpo, es pura adrenalina, que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura, es que tu cuerpo, es pura adrenalina, que por dentro me atrapa, me tiene al ver luna, por ti, puro sin alas, por ti, aunque me quite esta noche, el nintendo party, vivo la luna, por ti, justo al límite, de la canción, la he ganado, holy moly, reto complicado, complicado no, bueno también complicado, pero reto completo, realizado, con éxito, oh shit, estoy, mira, rojo, madre mía, oh, oh, me ha dado suerte la canción, grande, grande, Bruno Mars, grande, guapo, oh, bueno, pues hasta aquí, el vídeo de hoy, el reto, de hoy, o sea, brutal, impresionante, no sé cómo he ganado al final, yo creo que Bruno Mars me ha dado suerte, gracias Bruno, ese Bruno, motherfucker, al final no sé, no sé cómo, yo creo que también he tenido suerte, porque con la penúltima canción, la de vivo en la luna por ti, la de nota de amor, vale, pues he tenido suerte, porque como me la sé de memoria, pues claro, estaba un poquito más pendiente, del juego, cosa importante, pero, uuuu, eeeh, yo pensaba que sería más difícil, de lo que ha sido, pero más o menos he ido, he ido tirando, o sea, he ido tirando más o menos, claro, realmente, yo estas partidas, las puedo ganar fácilmente, con la música y concentrado, con la música del juego, de este, a ver, eeeh, oh, bendita música, pero bueno, pues hasta aquí, el vídeo de hoy, espero por favor, que os haya gustado un montón, y si es así, pues ya sabéis, dale like, compartid el vídeo, suscribiros, y si os acabáis de suscribir, y si os acabáis de suscribir, abajo hay una campanita, que si vosotros le dais, cada vez que yo cuelgue un vídeo, os va a llegar un correo, diciendo, la pecera tonta ha colgado, un nuevo vídeo, así que ya sabéis, peceros, dale a la campanita, porque si no lo sabréis, cuando cuelgo vídeos, ni directos, así que peceros, nos vamos viendo, nos vamos cuidando, eeeh, si queréis más retos así, vais a Twitter, y ponéis, hashtag, reto pecero, arroba, la pecera tonta, y me decís el reto, así que peceros, nos vamos viendo, nos vamos cuidando, eeeh, que vaya bien, chao, chau, 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 Gracias por ver el video.